Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. Compañeros y compañeras, quiero hacer un llamado a la reflexión y al cuidado por nosotros y nosotras mismas de esta Cámara de Diputados. El 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia sanitaria. El 9 de mayo la Secretaría de Salud de este país hizo lo propio. Y en vez de entender que eso ya se acabó, aquí el 5 de septiembre se presentó una iniciativa para perpetuar la semipresencialidad en esta Cámara de Diputados. Hoy, 17 de octubre, se discute. Mientras niñas y niños ya regresaron a sus escuelas, mientras trabajadores y trabajadoras ya están en sus empleos, mientras instituciones que a veces muchos denostan, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INAI, el INE y la misma Cámara de Senadores ya regresaron, aquí no, aquí hoy se quiere legislar para que siga habiendo la semipresencialidad con sólo la determinación de la Junta de Coordinación Política por mayoría absoluta. Decirles que el periodo ordinario pasado, cuando estaba el reglamentillo todavía en vigor, sólo siete de las 26 sesiones de este pleno fueron presenciales, ni una tercera parte, compañeras y compañeros, y no estamos en contra de la semipresencialidad, queremos una semipresencialidad cuando se justifique, cuando haya casos de excepción, cuando no nos permitan las condiciones sean de salud, de guerra, estar en este espacio juntos deliberando. Y dicen que va a ser optativa, pero no nos engañemos, esto se puede volver ordinario y pasará a otra legislatura y esa legislatura tomará otras determinaciones respecto a ello, porque no estamos poniendo candados eficientes. Si estamos a favor de la productividad, el dictamen habla de productividad porque más personas se conectan y más personas votan. Si sólo es con un celular, compañeros, desde el lugar donde estemos y ni siquiera eso se hiciera, me pareciera totalmente ridículo. Eso no es productividad, compañeros. Productividad es mejorar la cantidad de nuestro trabajo. Y como lo mencionó el presidente de la Junta de Coordinación Política al iniciar este periodo ordinario, sólo el 10 por ciento de las iniciativas presentadas se habían dictaminado. Productividad es hablar de la calidad y de nuestra responsabilidad. Hay 21 determinaciones en contra del Poder Judicial de la Federación, contra esta Cámara, de pendientes legislativos y muchísimas de las leyes aquí aprobadas han sido declaradas inválidas por violaciones en su proceso legislativo. Sí estamos a favor de la tecnología y de la digitalización, pero no para justificar la irresponsabilidad. La presencialidad importa, tiene beneficios. Primero porque es un deber, votaron por nosotros para estar aquí discutiendo, para representar a distintas poblaciones. ¿Quién de ustedes, compañeras y compañeros, va a ir a sus distritos a presumir que se aprobó esta modificación al reglamento? Por favor. Beneficios. La deliberación democrática, expresar públicamente las razones, escuchar a quien piensa distinto, son beneficiosos para los productos de que aquí salgan, compañeros. Nos ayuda a fortalecer el poder legislativo frente al poder ejecutivo y frente a cualquier otro poder, pero además ante la opinión pública mucha gente opina mal de sus diputadas y de sus diputados. Esto es avalar ese discurso, es decirles, tienen razón cuando no es cierto, cuando hay muchísimos diputados y muchísimas diputadas que trabajan y por eso deberíamos votar en contra de esto. Del presupuesto, nos pagan por estar aquí, compañeros, y nos pagan, nos dan un apoyo para venir de cualquier parte de la República, para venir dos días a la semana durante siete meses y medio. Es increíble, increíble, increíble de verdad que pensemos aprobar esto a pesar de esos privilegios que tenemos. El dictamen habla de países que regularon la semipresencialidad. Bueno, esos países ya regresaron a la presidencialidad, ya regresó Reino Unido, ya regresó España, ya regresó Paraguay, ya regresó Chile. Semipresencialidad, sí, pero ¿para qué, compañeros? ¿Para votar desde casa? ¿Para votar desde las vacaciones? ¿Para estar en campaña? ¿Semipresencialidad para quién, compañeras y compañeros? Para los diputados y las diputadas y los trabajadores del Congreso, ellos pueden optar entre venir y no venir, como cualquier diputado y cualquier diputado. No seamos incongruentes, compañeros. Representantes del pueblo, representantes del pueblo desde el sofá. Es increíble, no engañemos, no seamos irresponsables. Si no quieren, no pueden venir, pidan licencia y dejen en paz a la Cámara de Diputados. Cuando en Movimiento Ciudadano hablamos de nueva política, hablamos de estas votaciones que distinguen. Cuando hablamos de nueva política, hablamos por este compromiso a no perpetuar los vicios del sistema político podrido, sino a cambiarlo, compañeras y compañeros. Muchas gracias.